bueno el partido quizás somos conscientes de que hemos ido perdiendo el control del mismo según iban pasando los minutos no lo que buscamos evidentemente buscamos tener el partido mucho más controlado e intentar bueno pues avasallar por momentos alguien clano en su campo sabiendo de la dificultad que también requería que un equipo que también tiene las cosas claras y que genera peligro a la contra y bueno hemos ido perdiendo cada vez más fuella en ese sentido y perdiendo sensaciones y entrando la ansiedad también a nivel individual que nos ha hecho también cometer pues bueno muchos errores no forzados que nos ha ido perdiendo y dando ese paso no hacia atrás sino si crean demasiadas transiciones en un partido que en cualquier momento podría caer vaya con una fase de partidos y de que cualquier momento podía caer de cualquier lado la balanza y no es lo que queremos queremos tener los partidos mucho más controlados somos conscientes de lo que quiere de lo que quiere el aficionado jerecita pero que quiere un equipo aguerrido valiente que vaya por los partidos del minuto uno al final independientemente del resultado y bueno y es momento de aceptar las críticas como al final han sido que han caído sobre mí en ese sentido pues tenemos que aceptarlo y asumirlo y trabajar con más fuerza somos conscientes de que tenemos mimbre que estamos muy lejos de nuestro mejor nivel o el nivel del nivel que sabemos que todos podemos dar y a partir de ahí bueno pues me da nuestras responsabilidades y trabajar cada vez más duro y con más constancia sobre todo desde la unión del vestuario que en ese sentido estamos tranquilos porque bueno sabemos que los chavales están fastidiados que tienen muchas ganas de revertir la solución lo que hablaba de los gritos de la grada que esta es tu tercera temporada yo nunca los he escuchado en Chavín imagino que para un entrenador duele que tu misma grada te pida la dimisión no sé si has hablado con la directiva te ha dado tu respaldo no has podido hablar todavía no aún no 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 a tiempo no hemos coincidido y bueno es algo que tenemos que aceptar como tal porque sabemos que no hemos hecho nuestro mejor partido por sacar algo positivo pues bueno sacamos un empate rompemos la dinámica de derrota que llevamos las dos primeras y bueno y que tenemos que buscar o provocar que esto sea un punto de inflexión para crecer no para para superarnos y para dar ese paso adelante que necesitamos somos conscientes de eso todos y bueno y dentro del vestuario está claro que a partir de mañana nos vamos a poner las pilas para ello la podría pensar al equipo a nivel mental esa presión por tener que ganar hoy casi que era como una final el partido de hoy y no sé si todas pero la gran mayoría de ocasiones llegan por fallos previos en un robo de balón en una entrega errónea si se ha ido pudiendo con el paso de los minutos y va aumentando no es verdad que la parte está más controlada hemos tenido más ellos están sufriendo mucho nuestras posiciones largas es verdad que no faltaba ser más directo a partir de tres cuartos que haga mucho rodeo y algo también que tenemos que mejorar que a partir de tres cuartos tenemos que que ir más con cuchillo entre los dientes y provocar acciones de área que es lo que queremos transmitir pero aún así hemos tenido tres claras el palo de eri el remate a bocajarro de cabeza creo que fue de luz allí y otra por ahí ha habido tres o cuatro ocasiones clara que claro que si te que se abre la lata en ese momento pues te quita esa tensión esos nervios nerviosismo que cada vez ha ido aumentando con el paso de los minutos y es lo que tú has dicho al final se ha instaurado el futbolista y bueno y errores no forzados que ha ido provocando que se vaya rompiendo el partido y tengamos que hacer cosas de transiciones no tenemos que agradecer el esfuerzo de los jugadores porque no han parado de correr esa transición aunque parezca que no que el equipo este roto que lo echaba no han dejado de correr y en ese sentido pues pues tenemos que agradecer que no dejen de creer y de pelear y agradecer también a la afición que al equipo al equipo durante los 90 minutos le ha estado animando intentando levantar y dándole empuje y un halo de esperanza y de ayuda para intentar ir por el partido la segunda parte quizá como tú dices falta algo más de calma porque la primera verdad que tenía mucho la pelota cerca del área rival cocinabais más la jugada en la segunda parte había más nerviosismo y la pelota se soltaba mucho más rápido sí y además de manera muy precipitado y muy nervioso y bueno es algo que también que tenemos que trabajar desde el cuerpo técnico el control de emociones en estas situaciones también nuestra responsabilidad evidentemente de que tenemos que buscar dar con la tecla y que y que bueno que tenemos que hacerlo ya para esta semana está claro ¿Cómo anima el equipo a la gente que sale hoy de chapín desilusionada? evidentemente el discurso tiene que ser que queda mucha liga por delante pero las sensaciones quizás hoy no han sido las de otros días que aunque el equipo ha jugado bien no ha conseguido ganar pero en cambio las sensaciones hoy han sido un poco peores ¿no? sí por lo que te digo porque al final te vas con lo último ¿no? en la segunda parte pues hemos tenido mucha impotencia ¿no? y quizás por esa frustración ver que no éramos capaces de tener la tranquilidad y la calma de tomar buenas decisiones en los últimos metros y de generar ocasiones pues bueno ha mermado tanto nuestra moral como en la del aficionado y bueno y sabemos tenemos que ya bueno como digo asumir la responsabilidad de cada uno intentar quitarnos esas dudas o esos miedos o esos complejos que nos suelten tenemos jugadores de calidad y que sabemos que bueno que quedan unos chalejos de su nivel y que tenemos que trabajar duro para que lleguen a ese nivel óptimo lo antes posible